Música Simulator Project es un proyecto de innovación docente en el que hemos simulado un incidente de múltiples víctimas que es una situación extraordinaria pero con la que alguno de nuestros alumnos se podrá encontrar en un futuro lo que pretendíamos es que nuestros estudiantes de la grama sanitaria pusieran en práctica todos esos conocimientos teóricos que habían adquirido tanto en clases magistrales como en seminarios como en prácticas pero queríamos ir un paso más allá sobre todo con esas competencias transversales Música Lo que queremos es que nuestros alumnos sepan o vean que cuando ocurre un incidente de estas características tienen que ponerse en coordinación con otros efectivos en emergencias como son por ejemplo policía, como son bomberos y que se coordinen entre ellos para conseguir que todo fluya de una forma adecuada Música Lo que hemos hecho es grabar todo el simulacro todo lo que estaba ocurriendo para luego hacer un debriefing en nuestro CSA Centro de Simulación Avanzada Así lo que vamos a conseguir luego es que vean los alumnos cómo se ha ido desarrollando todo el simulacro por escenarios y que se pueda valorar que han hecho bien o que habría que haber mejorado para conseguir que todo hubiera ido de una forma más adecuada Música Música Música